Despertando los sentidos Una quermés solidaria Y bueno, es para concientizar la detención temprana Y el tratamiento de la hipoacusia Así que tengo el placer de recibir nuevamente acá en vivo Nada menos que a la licenciada Patricia Faletti Ella es doctora en audiología Y directora regional y de accesos de mercado de cocleas Bienvenida Patricia una vez más aquí a Despertando los sentidos Ana y felicitaciones a todas aquellas mujeres que están del otro lado Para mañana, por adelantado Muchas gracias por el regalito No, al contrario Una pavada para celebrar el Día Internacional de la Mujer Y da la casualidad cuando lo veas Que ese regalito que te traje Tiene como unos dibujitos Que son la cóclea Que es el órgano interno de la audición Ay, qué hermoso Me encantó Muy, muy lindo acá Mirá, vos sabés que Nos estamos transmitiendo en vivo Para YouTube y para la web Así que lo pueden ver Es hermoso Ya me lo vas a ver seguramente En alguna de las presentaciones No, es como para esas presentaciones de lujo que vos vas No, es hermoso Me encantó Patricia, contame porque no paran No paran El año pasado hicieron eventos tan lindos Hemos hablado de todo De los eventos solidarios Que han ido realizando De distintas actividades Desde la cocina La pintura Bueno, un poco de todo Contame, ¿qué es esto de la kermés solidaria? Bueno, mira Hacemos Este año va a ser muy, muy grande El sábado 18 de marzo Como vos lo dijiste Vamos a empezar a las 12 y media Hasta las 5 y media de la tarde Y va a haber un montón de juegos Como eran las kermeses antiguamente Es decir, que ya no existen más Que eran súper divertidos Con juegos Juegos para adultos Juegos para chicos Vamos a tener profesionales También invitados Es decir, todos que estén dentro de lo que es salud auditiva Y pacientes implantados Pacientes con audífonos Pacientes que tengan curiosidad Invitamos a todas las familias Sí, hay que aclarar que es libre Entrada Absolutamente Libre y gratuita Es en la rural En el pabellón 8 Que es la entrada por Sarmiento Y bueno, va a haber sorteos Va a haber juegos Y la idea es Reunir a las familias A todos los pacientes que estén implantados A todos aquellos que compartan Como lo que es la familia Que nosotros llamamos coclear Esta vez lo vamos a denominar Como el día de coclear Festejando el 28 de febrero Fue el día internacional del implante coclear Y el 3 de marzo Como bien lo dijiste Es el día internacional De la salud auditiva Y muy alineados Con la Organización Mundial de la Salud Para hacer que los gobiernos Participen activamente En la asamblea que va a haber en mayo Donde por primera vez Después de 20 años Se pone a la salud auditiva Como un tema principal Se va a votar Para que eso pase a la asamblea ordinaria Para poder Que todos tengamos acceso Para que todo el mundo tenga acceso Y para que todo el mundo Recurra a lo que es la detección temprana Y a las soluciones auditivas Ustedes tienen el apoyo De la Embajada de Australia Tenemos el auspicio De la Embajada de Australia Y el auspicio Del Ministerio de Salud Del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ¿Y cómo estás viendo Teniendo todo este apoyo Las campañas que se están haciendo La difusión ¿Hay una mejoría En cuanto a la concientización De las personas En tomar conciencia De aún cuando el niño es chiquito ¿Cuáles son los problemas Que puede traer No prever Que a futuro va a ser Que no va a poder escuchar Y todos esos temas tan importantes ¿Hay como una mejoría? Yo te diría que muy lentamente Para que esto ocurra Hay que caminar Y hay que caminar mucho La Argentina y todos los países De América Latina Porque falta mucha información Mucha concientización En la población Profesionales de salud Y bueno Hay que seguir caminando También hacia todo Lo que es Las zonas más necesitadas Como pueden ser Chaco Jujuy Es decir Nos queda un largo camino Por recorrer Por recorrer Pero Patricia Ustedes siempre centralizan Estas acciones En Buenos Aires ¿Hay acciones? No, no Hicimos Claro El año pasado Hicimos Acá en Capital La clínica de Ketenis Después hicimos En Córdoba Las jornadas de pintura Y después hicimos En Rosario Con Borja Blasque Sí, porque viste que siempre La gente se queja De que está todo centralizado En Buenos Aires No, no Y la idea es seguir saliendo Ahora lo hacemos Esto muy grande Porque esto tiene Mucha importancia Y viene mucha gente De Buenos Aires Tenemos ya Hay más de mil inscriptos Cabe aclarar que Se tienen que anotar Las familias Que quieren asistir No, sí Obviamente Esto va a ser El 18 de marzo En el predio De La Rural ¿En qué pabellón? En el pabellón 8 Que la entrada Es por Sarmiento Y las personas ¿Y el horario? Desde las 12 y media Hasta las 5 y media No solamente Todo es gratuito Sino que van a tener Al mediodía Un pequeño lunch Y los que vayan A la tarde Van a tener No digamos Que un té Porque suena muy antiguo Pero es decir Algo rico para comer Un refrigerio para comer Una merienda Patricia ¿Y cómo podemos hacer Para Mientras que hablamos Y ya contaste Todo esto de la Kermes A los que nos están Escuchando Y después Viste que Cuando yo subo el audio Se vuelve a repetir Y la gente Puede Interiorizarse En este tema ¿Cómo podemos ayudar A los padres O en realidad ¿Qué podemos hacer? Yo creo que los padres Tienen que estar Muy atentos Desde el momento En que su bebé Nace A cualquier señal Que demuestre Que no escucha Que no escucha bien ¿Y cómo nos damos cuenta? Y nos damos cuenta Porque no nos responde La voz Porque de golpe Suena algo fuerte Y el bebé No se despierta Porque no tiene Ningún tipo de reacción Es decir Nos damos cuenta Si el bebé Está despierto Y de golpe Aplaudo atrás Con cosas muy simples O golpeo algo Y no gira la cabeza Es decir Y por eso Es que es muy importante Además que esa información Esté muy latente Con los pediatras Que es el primero Que la mamá recurre Que va a detectar Exactamente Pero es un trabajo Que hay que hacer Muy grande Desde el área pediátrica Y sabemos que Haciendo toda esta prevención Ya desde tan pequeño Tiene solución Absolutamente Tiene solución Hay distintas ayudas auditivas Que se van a adaptar Hasta lo que es El implante coclear Que cuanto antes se coloquen Permiten que los chicos Se desarrollen normalmente Y adquieran lenguaje normalmente Y además tengan la posibilidad De desenvolverse en un medio Y un colegio normal Incluso aprender varios idiomas Ahora Patricia ¿Cómo se fue? No parás Porque me gusta Porque soy una apasionada De lo que hago Porque estoy convencida Que lo que estamos acostumbrados A denominar discapacidad Se debe llamar Una capacidad especial Si en el área que sea Y porque creo que es maravilloso Cuando vos ves a un chico Que no escuchaba Y ves la reacción que tiene Cuando escucha por primera vez O un adulto Que escuchó y dejó de escuchar Y recupera la audición A través de esto Las reacciones La emoción Es algo que te llega Es algo que te llega al corazón Y yo creo que En cualquier cosa Que uno haga en esta vida Si no estás apasionado Por lo que haces Si no estás convencido No sé si vale la pena hacerlo No, seguro Como digo yo acá Y es un sentido Y es un sentido Obviamente Es uno de los sentidos Esta radio tuya es perfecta Porque justamente son Estamos trabajando con un sentido Para despertar los sentidos Y lo estamos despertando Si es un chico que no escucha Es un sentido que estaba totalmente dormido Al que estamos devolviéndoselo a esa persona ¿Vos querés contarnos algo más De coclear De tu trabajo De tu especialidad Como bióloga? Yo trabajo hace muchos años Soy profesora honoraria En la universidad Ya Pero más allá de eso Mi trabajo es En estos momentos Es un rol muy lindo Que es todo lo que Es acceso a las tecnologías Médicas en salud Y trabajar con los gobiernos Poder llegar a la sensibilidad Y realmente Es decir Mostrarles Cuál es el camino Que más conviene Para que tengas una idea En el año 2050 Hay un cambio muy grande En la población En la demografía Es decir Vamos a tener Mucha menos tasa de natalidad Pero cada vez vivimos más Cada vez vivimos mejor Y vamos a tener Por lo menos Un 40% de gente Por arriba de 65 años Los chicos De hoy Son los Grandes de mañana Y esos chicos Hay que cuidarlos Y tienen que estar Porque tienen que ser productivos Tienen que seguir produciendo Si no No va a alcanzar Ningún presupuesto Bueno Yo lo que te invito Es Si queremos contactar Para este evento Entrar en la página www.coclear.com No sé si vos tenés Algunas otras redes Que quieras Mira Para inscribirse En este evento Puntualmente Es www.tecnosalud.com.ar Ahí se pueden escribir Por ahora es este evento Después la idea es seguir Si porque sabemos Que todo el año Vas a tener propuestas Y eventos solidarios Porque bueno Es tu profesión Está en vos Ayudar Así que seguramente Van a seguir con más Espero que sí Espero tener cosas Para contarte Y espero compartir Un momento Como siempre Tan agradable Sí porque a mí me encanta Ya Yo soy Fue más parte Del equipo Acá De Radio Bar Además es divertido Te vamos a poner De columnista Así que bueno Patricia Te doy la bienvenida Y te agradezco La bienvenida Y la despedida Sí no Y feliz día Para mañana Porque realmente Te mereces Este día De la mujer Con todo Igual para todas Este Y a todas las que nos escuchan Y a vos en particular Que haces este programa lindo No le vamos a desear Al caballero Que está detrás Del vidrio Para su mujer O su novia Pero no para él Matías ¿Qué te parece Si vamos a este tema Que es Lan Lan Que es el trailer De la película Que estuvo nominada Para tantos Oscar Star and Fire Despertando Los sentidos